¡Sant Mateo Tragatrá! ¡Tragatrá! 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 ¡Arriba y con el mar, que si pones coraje, tú siempre ganarás! ¡Arriba San Mateo, arriba el penteón, que no piden los hinchas, que son de lo mejor! ¡Arriba San Mateo, tú eres el mejor! ¡Arriba San Mateo, tú serás campeón! ¡Arriba San Mateo, con gracia tu opinión! ¡Con el triunfo de este día, que viva con amor! ¡Corre, corre, acelera! ¡Viva con el triunfo de este día, que viva con el triunfo de este día! ¡Arriba San Mateo! 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 ¡Arriba San Mateo!